hola qué tal bienvenidas a otro nuevo vídeo más ya que hoy por fin vamos a hacer un vídeo diferente ya que hoy estoy haciéndole la escena a mi hijo que hizo una pizza así que le estamos partiendo esta pizza que le hice que él tenía muchas ganas de comerse su pizza entonces le hice dos aquí nada más le estoy partiendo una tengo otra por ahí también que le voy a partir entonces esto es lo que le di de cenar a mi chaparrito ya que le hice dos pizzas ya que le encantan las mini pizzas entonces esto lo que va a cenar mi chaparrito esta noche ya que hoy me tocó forrar una carpeta de evidencias y entonces le estoy dando de cenar para que ya se vaya a dormir y no me acordaba que tenía yo que forrar la carpeta a él no le gusta salir cuando está comiendo no le gusta que lo grabe entonces pues ya ni modo vamos a grabar su mini pizza que a él le encanta tanto entonces nosotros nos vamos a hacer lo propio bueno pues aquí ya e iniciando a armar esta carpeta de evidencias ya que me la pidió la maestra entonces era ya al siguiente día del día viernes para entregarla o sea hace como dos días este sí para entregarla porque es una carpeta de evidencias donde van a meter todas sus cosas sus trabajos que vayan haciendo aquí la van a meter entonces nos dijo la maestra que por favor le hiciéramos una carpeta grande para meter todas todos sus trabajos aquí ya tiene muchos años yo había hecho este carpeta para mis otros hijos los más grandes así que ahora no es la excepción con mi chaparro que es el último niño entonces ya éste le vamos a hacer su carpeta de evidencias que para mí es algo muy relajante el hacer este tipo de de trabajo o manualidad o como ustedes le quieran llamar es una carpeta de la cual uno la tiene que decorar como uno guste como tú quieras ya sea con dibujos con calcomanías con lo que tú quieras entonces yo aquí no tenía nada se me había olvidado hacer la carpeta sino que ya me acordé ya era ya noche eran como las 6 7 de la noche cuando e inicié a hacer esta carpeta de evidencia lo bueno que ya tenía yo la cartulina ya ya la tenía yo aquí más sin embargo siempre como dicen como bueno mexicano o como buena mexicana siempre dejas a lo último todo no sé si yo sea la única pero la verdad todo lo dejo para ya para un día antes de que ya se tienen que hacer las cosas siempre me pasa lo mismo o será porque ahorita en este tiempo que esté pasando de este problema que tengo ahorita de ansiedad de no sé qué me está pasando no sé qué está pasando a mí me agarra muchas muchas crisis así entonces para mí este tipo de trabajos me ayuda a relajarme a tranquilizarme y la verdad me sentí muy relajada al hacer este tipo de trabajo para mi hijo ya que nosotros las mamis lo teníamos que hacer que a decorar que hacer o dibujo o no sé dependiendo lo que fuéramos a ponerle o hacerle a la cartulina a la carpeta era lo que nosotros quisiéramos hacer entonces decidí hacerle este pez a mi hijo aquí y la verdad no soy muy buena dibujando pero no veo que me salga me haya salido tan mal ni tampoco también pero pues ahí más o menos ley le di el intento de de ser algo diferente para mi chaparro para su carpeta le estaba yo poniendo las calcomanías esas que están así a los lados pero no me gustó le quise poner algo un dibujo así para que se viera diferente esos de esos de esas calcomanías que le puse son de transformers pero estoy pensando ya que estaba yo dibujando me di cuenta de que no me estaban gustando ahí en la manera y más en la forma en la que yo estaba decorando o pintando este pez ya no les mostré ya no les platiqué como o grabé como este yo le marqué así de esta manera a mi hijo los colores no soy la única mamá o la única personita a la cual uno a sus hijos les marca sus plumones sus colores todas sus cosas porque ya ven que luego el pasado suele suceder que los niños se confunden de colores o en fin entonces por eso uno los tiene que marcar díganme quién no lo ha hecho verdad entonces estoy aquí ya casi en la recta final de este dibujo que le estoy haciendo a mi hijo en su carpeta de evidencias y espero a ustedes les guste este dibujito que me salió así de la nada ya que vi ese dibujo de sus de sus colores que tenía ahí mi hijo entonces me gustó ese dibujo y le dije te lo hago me dijo si mami me gusta entonces se lo hice a mi chaparro pero yo no soy muy buena dibujando así que más o menos ahí ahí me salió entonces esto me sirve muchísimo a mí para relajarme para controlar mi ansiedad mi depresión mi estrés mi todo 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 lo que yo tengo lo que me está pasando entonces aquí yo les platico brevemente les pido mil disculpas por el hecho de no estar ya haciendo vídeos frecuentes ya no estar con ustedes más frecuente lo que pasa que he estado pasando por una situación de una crisis de ansiedad debido a mi problema de menopausia ya a mi edad a mi edad digo yo si ya cuando cambio hormonal y todo lo que ustedes quieran a la que ha pasado o está pasando por esta situación me entenderá miren qué bonito me quedó digo yo qué bonito me quedó como yo la estoy haciendo digo yo qué bonito me quedó entonces si estoy pasando por este problema y espero me entiendan espero me tengan paciencia he estado ausente tanto en muchas cosas como aquí en mí en mi canal los he abandonado lo sé y les pido me disculpen les pido paciencia más que nada y estaré subiendo no frecuente pero estaré subiendo contenido para ustedes porque sé que ustedes me han apoyado ustedes han estado ahí siempre día con día y les doy muchas 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 gracias a todas y a todos por estarme apoyando por este gran cariño que han tenido hacia mí hacia este este canal que es su canal y espero me sigas viendo espero me sigas apoyando ya que para mí esto que estoy pasando es algo muy difícil me da mucho sueño mucho cansancio no me dan ganas de grabar no me dan ganas de hacer nada entonces espero me entiendas y espero pasar pronto esta situación que estoy pasando y por eso te pido paciencia y por eso ahora decidí grabar esto y la verdad te ayuda mucho te desestresa te relaja me sentí muy relajada me sentí desestresada al hacer este dibujo para mi hijo al hacer esto para él entonces por eso decidí grabarte este pequeño corto y espero lo estés viendo y espero me sigas y lo veas hasta el final y a ver si te gusta bueno pues ya terminamos este dibujo mi señora linda espero te guste este pequeño vídeo del cual quise grabar ese día así que espero me haya salido casi igual o más o menos me haya salido pero bueno es algo que intenté y me relajó sobre todo lo disfruté y me relajé bastante así que ya terminamos de hacer esta este dibujo esta carpeta ahora lo que nos falta es borrarla creerán que ese papel contact lo tengo de hace un año y estoy pensando a ver si me sirve porque resulta que no había yo comprado papel contact porque yo recordaba que tenía yo por ahí un pedacito un poquito y la verdad si era bastante pero ojalá me logre pegar o si no a ver cómo le hago pero a mí siempre me sale el pegado del papel contact pero estoy viendo que como que está un poquito más delgadito se puso por el tiempo quiero yo pensar que eso es por el tiempo entonces a ver si logra salirme a ver si me logra pegar bien este papel contact me y me 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 quien de todas nosotras siempre nos vuelve locas el hecho de pegar papel contact la verdad a todas entonces parece que si ya me salió así que por fin terminamos no del todo bien no les voy a decir que a su que qué bárbaro me salió me salió bien la parte de adelante de ese lado pero ya del otro lado si me costó un poquito de trabajo entonces por ahí si ven alguna ruguita no lo vean omita la pero la intención es lo que cuenta el trabajo es lo que cuenta de que se entregue el trabajo el día que debe de ser así que espero les haya gustado cómo quedó este esta carpeta de trabajo o carpeta de evidencias ya ahorita nada más le vamos a poner lo que es el nombre le vamos a poner aquí ya su nombre y para qué es una carpeta de evidencias así que eso es lo que vamos a poner nada más en lo que nos falta y ¡Suscríbete al canal! Preparada de regreso a clases, todas vueltas locas, uniformes, zapatos, tenis, cuadernos, mochilas, en fin, con todo, yo nada más, gracias a mi Dios, nada más tengo un niño de 9 años, del cual me tocó hacer ahora este trabajo como todos los años, claro, no nada más a ti, a mí, a ti, a todas nos ha tocado. Así que ahora vamos a empezar a forrar lo que es la guía, le acaban de dar la guía porque quiero pensar que no nada más en la escuela de mi hijo les dieron guía o compramos una guía. En todas las escuelas pienso yo que ha pasado esto, el comprar las guías, entonces hay que ponerle el nombre, hay que forrarlas para que se conserven, entonces es lo que a mí me tocaba hacer, ya que le habían entregado la guía a mi hijo. Entonces es lo que estamos haciendo, nos tocó hacer todo este día para que el siguiente día ya fuera entregada la carpeta y la correspondiente guía también estuviera ya forrada y lista para usarla para que no se maltrate más que nada la guía. Entonces sigan viendo. Aquí otra vez me toca cursar el quinto año de primaria junto con mi hijo, al igual que con todos mis hijos me ha tocado cursar todos los grados otra vez. Así que quien mami no le ha tocado cursar dos, tres, cuatro, cinco veces la primaria otra vez. Así que todas las mamis estamos ahorita metidas en la forrada de los libros. Ahorita mi hijo no le ha entregado los libros, así que nada más la guía. Entonces es lo que estamos haciendo, forrándole la guía, ya me veré forrando los libros. Entonces cuando me dé los libros también estará otra forradera de libros, que para mí es más fácil forrar libros. Me gusta mucho forrar libros, que esa carpeta estaba muy grande. La verdad sí me costó un poquito de trabajo, pero pues ahí estuvo quedando para entregarla ese día a la escuela. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y por ser cada día, por estar cada día aquí en mi canal, en cada contenido. Espero me sigas viendo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un shorts, suba un video. Yo estoy activa en shorts porque para mí es más fácil, pero en fin, también tengo que estar activa aquí en estos videos largos para ti. Espero me sigas y estés al pendiente. Te vuelvo a repetir, activa tu campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un pequeño comentario por ahí, el cual yo sepa y sepa que eres nuevo y me sigues para potestarte tu mensajito. Así que gracias por estar aquí, por estarme acompañando en estos videos, en cada video que yo suba. Gracias, te agradezco por acompañarme. Así que espero, nos vemos para la siguiente vez de otro video más. Así que sígueme acompañando hasta el final porque todavía nos falta, todavía no terminamos. Gracias, te agradezco. Si me estaba costando un poquito de trabajo porque este papel conta que estaba como muy doblado y a la hora de jalarlo era muy difícil y estaba la verdad muy, muy, muy delgadito. La verdad, ya como ya tiene un año y o no sé si tenga más, la verdad porque estoy viendo que está muy delgadito y como que casi no me quiere pegar mucho. Como cuando te compras un papel bomb y rápido te pega que ni lo puedes despegar. Entonces este sí lo podía yo despegar, pero como estaba muy doblado era muy difícil, pero en realidad quedó bien el forrado de la guía. Sí quedó muy bien la forrada de la guía, pero el de la carpeta sí me quedó un poquito arrugadita del lado, del lado, este, no del lado frontal de la carátula donde iba el dibujo, ¿no? De la otro lado, pero quedó bien de todas maneras, no digo yo que ya quedó tan mal, pero este sí me está costando trabajo porque tiene muchas, este, muchos dobleces lo que es el papel conta que ya quedó como muy delgadito. Pero como ya era de noche, no, ya no iba yo a comprar ahorita a esta hora, este, un papel bomb, ¿verdad? Perdón, un papel este, de este conta que a esta hora, ¿verdad? Entonces de lo que tú tengas te acomodas. El hecho es entregar los trabajos, entregar todo conforme como tú tengas, entregalo, entregalo y no queda, no, no, no quedar mal, ¿verdad? Entonces, sigan viendo a ver cómo me queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues terminamos de hacer la carpeta de evidencias y forrar la guía. Así que, Dios las bendiga, nos vemos hasta otro nuevo video. Nos seguimos viendo. Un abrazo para todas. Que Diosito me las bendiga. Y nos seguimos viendo. ¡Bye!